Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, donde siempre estamos listos para desmentir mitos y ofrecerte los mejores consejos para tu salud y bienestar. Hoy vamos a aclarar un mito que quizás hayas escuchado muchas veces y que genera bastante curiosidad. ¿Por qué no se debe tomar agua mientras comes? ¿Es realmente malo o solo un mito más? Así es. Esta práctica tan común podría estar afectando tu digestión más de lo que imaginas y hoy vamos a explicarte por qué. Primero, hablemos del funcionamiento de la digestión. Entender cómo funciona nuestro cuerpo es clave para tomar decisiones informadas sobre nuestra salud. Cuando comemos, el estómago produce jugos gástricos, que son súper importantes para descomponer la comida y permitir que los nutrientes sean absorbidos adecuadamente. Si bebes agua mientras comes, estos jugos se pueden diluir, haciendo que la digestión sea más lenta y difícil. Esto puede llevar a una sensación de pesadez y malestar. Tomar grandes tragos de agua mientras comes puede llenar tu estómago más rápido, lo que puede causar hinchazón y molestias. Esto es especialmente cierto si ya tienes problemas digestivos. Y eso no es nada agradable. Nadie quiere sentirse incómodo después de una comida. Otra razón importante es que el agua puede afectar la forma en que comes. Beber agua puede hacer que mastiques menos y masticar bien es fundamental para una buena digestión. No olvides que la digestión empieza en la boca. Masticar bien ayuda a que los alimentos se descompongan más fácilmente en el estómago. Pero no todo es blanco o negro. Hay situaciones en las que beber agua durante las comidas puede ser beneficioso. Tomar agua con las comidas también tiene sus ventajas, sobre todo si comes alimentos muy secos o te cuesta tragar. En estos casos, el agua puede facilitar el proceso de deglución. Un pequeño sorbo de agua puede ser de gran ayuda. La clave está en no exagerar y encontrar un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Aquí te dejamos algunos consejos prácticos. Lo ideal es beber agua antes de comer y esperar unos 30 minutos después de terminar para volver a hidratarte. Esto permite que tu estómago trabaje sin interrupciones y asegura que los nutrientes se absorban mejor. En resumen, beber agua es fundamental para nuestra salud, pero el momento en que lo hacemos importa mucho. Planificar cuándo beber agua puede mejorar tu digestión y bienestar general. Así que la próxima vez que te sientes a comer, recuerda estos consejos y dale a tu sistema digestivo la oportunidad de funcionar a toda máquina. Tu cuerpo te lo agradecerá. ¿Te ha parecido útil esta información? Esperamos que sí y que estos consejos te ayuden a mejorar tu salud digestiva. No olvides darle un me gusta y suscribirte para más consejos de salud y bienestar. Hasta la próxima. Somos Mundo Saludable.